que aparezca ante los medios, debe tener un coraje y un valor enorme. Paula, Paula Cantero, la mamá, la mamá de Osvaldo. Hola. Paula, gracias, buenas tardes. Es una manera de decir, lo acompañamos en este momento dolorosísimo. Gracias, muchas gracias. Aclaro algo, que no era de la motorizada mi hijo, era del patrulla comando de Zarate. De patrulla comando. ¿Cuánto hace que estaba allí en Zarate? ¿Ustedes son de Río Tala? Somos de Río Tala, sí. Él aproximadamente tres años estaba en Zarate. ¿Y policía desde qué año? Y cuatro años, cuatro o cinco años, más no. ¿Por qué decidió ser policía, Osvaldo? Amaba la fuerza, amaba la fuerza. No tenemos familiares que son policías, o sea que él no vio dentro de mi casa lo que era ser policía. O sea, él lo eligió porque le gustaba. Es más, se anotó para ser policía sin que yo me entere. Me enteré después cuando lo llamaron. No tuvo ningún inconveniente para ingresar. O sea, cuando él fue a hacer la primera prueba, ya quedó. Después continuó, obviamente, haciendo las demás pruebas, pero él entró de una, digamos. Paula, ¿él había estudiado? ¿Había hecho la escuela secundaria? Sí, sí, él hizo la secundaria, sí. ¿Podría haber hecho cualquier otra carrera? Podría haber estudiado lo que él quisiera. Lo que él quisiera. Era un muchacho capaz. Era un muchacho capaz. Muy capaz, sí, sí. Y él, yo siempre le decía, estudia otra cosa, corazón. Pipi, le decía. Estudia otra cosa, lo que vos quieras. Mamá, ¿vos vas a dejar tu trabajo? No, no puedo. Bueno, yo tampoco puedo dejar el mío. Porque él amaba la fuerza. Era un... Lo hacía por vocación. No, no era una... O sea, ¿qué cosa, no? Porque a veces la vocación policial viene de algún familiar, viene... En este caso, ¿ninguno de su familia es policía o ha sido policía? Ninguno, ninguno. ¿Él vivía con usted? Él vivía conmigo, los dos solos. Él es mi único hijo. Y bueno. Paula, usted... Y de él, seis y media de la mañana, siete, me pidió mil pesos para comprarse bizcocho, porque todavía no había cobrado y no tenía plata. Le digo, yo te transfiero, pa. No, no, mamá, mil pesos nada más, ya me compro los bizcochitos acá en la panadería. Así. Me dijo, cuídate, mamá. Porque era un chico muy... Éramos muy apegados, muy cariñosos. Y se tenían el uno al otro, entiendo. Exacto. Entiendo perfectamente. Paula, ¿y usted trabaja? Yo soy docente, sí. Docente, docente. Me imagino que como mamá... Bueno, uno no puede pensar lo peor, pero... Hablamos todos los días de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Le había tocado a Osvaldo algún hecho complicado, donde hubiera corrido peligro su vida anteriormente? Enfrentamientos en Zárate. En Zárate, él siempre me decía, es una zona muy picante, además. La piratería del asfalto ya se había enfrentado a tiros. Después, una vez acá, que ya había salido, que también salió por los medios nacionales, porque él había salido de Franco, iba llevando a un compañero a un puente de acá, para que otra persona lo lleve. Y ven un... Un auto y un patrullero que va siguiendo al auto. Y él ve que de ese auto se bajan dos o tres delincuentes y se esconden. Entonces, con el compañero se bajan y los agarran. Y él no tenía, o sea, no era su jurisdicción ni nada. Él vio esa situación y hizo lo correcto, decía él. O sea, usted está hablando... Usted está hablando, mire, vengo hoy de la graduación de mi hija, ¿no? Y el rector de la universidad donde cursó mi hija decía, ¿saben qué, chicos? No importa lo que hayan estudiado, lo importante es la pasión. Usted está describiendo a su hijo Osvaldo como un apasionado por lo que hacía. Totalmente. Hay un video que anda circulando también. Es de un chico que se quiere suicidar, que se quiere tirar de arriba de un puente. Y él con su compañera lo agarran, lo ven. Y él era un chico muy grande. Entonces lo agarra así con un brazo, porque él decía que el jovencito era muy delgadito. Y con un brazo lo agarra, se lo lleva. Y evitó ese suicidio, que también salió por los medios. Acá por los medios de San Pedro está circulando ese video y dice un héroe de Río Tala. Porque realmente él lo hacía por vocación. Él adoraba a sus compañeros de trabajo, los de codo a codo. Es decir, lo que ponían el pecho todos los días como él. Él los adoraba. Él decía, mamá, si les pasa algo a unos patas míos. Porque así le decía a su compañero patas. Dice, yo me voy, mamá. Yo me voy de una, dice. Porque doy todo por mis compañeros. Doy todo por mis compañeros. Acá, vio cómo a veces pasa que para algunos jóvenes con muy pocos recursos, dicen que algunas profesiones o algunos oficios se terminan saliendo viendo como una salida laboral. Entonces, en este caso, él no era policía por una salida fácil laboral. Era un policía vocacional. Era un policía que estaba dispuesto a dar su vida. Como finalmente la terminó dando. Él siempre me decía eso, mamá. Que cuando, cuando, si yo me muero, vos, que me hagan todo el protocolo ceremonial que te entrega la bandera. Y yo le decía, te voy a pegar una cachetada. Callate. ¿Él con 25 años imaginaba su propio funeral? Sí, siempre me decía eso. Yo le decía callate. O a veces ponía estados en su Facebook de algo referido a la muerte. Y yo le mandaba un mensaje automáticamente. Borrá eso ya. Porque siempre quedaba la vida por sus compañeros, quedaba la vida por su bandera, por su patria. Siempre fue así. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo fue que se enteró anoche de esto? Ayer, ante noche. Porque oficiales de acá, de la localidad, se apersonaron en mi casa con familiares míos para darme la noticia. Yo la veo... Y a mí me resultó raro que él ayer no me mandara un mensaje, porque él todo el tiempo me mandaba un mensaje preguntándome, mamá, merendaste, mamá, llegaste del trabajo. Y entonces yo vi la última conexión de él, que era aproximadamente a las 19 y 26, si no me equivoco. Entonces le mando 20, 20. ¿Qué te pasa que no me mandaste un mensajito? ¿Pasa algo? Claro, en ese momento, en ese horario, en esa franja horaria, era que estaba ocurriendo el hecho. Y bueno, al ratito me entero, al rato que me comunicaron de acá de... Yo, a mí me asombra su entereza, le confieso, le confieso Paula, me asombra y mi admiración por la entereza que está teniendo. Porque quiero justicia, pero una justicia real, que eso es lo que quiero exigir, quiero exigir a la fiscal Palacio, eso, a la justicia. Quiero exigirle al ministro de seguridad de la provincia, que anoche no tuve oportunidad de hablar con él, porque... A ver, ni... Cuando yo llegué al hospital, él ya se había retirado, cuando yo me apersoné en el lugar de los hechos, nos cruzamos, no pudimos hablar, o sea... Eso quiero exigir justicia para mi hijo, porque mi hijo no era un cachivache de policía, como hay muchos, que yo sé que hay muchos. No, mi hijo era una persona honesta y de vocación sincera. Por eso estoy entera. Terminó, claro. Y no quiero que me mientan tampoco, que es lo que le dije anoche a la fiscal Palacios. Por favor, quiero que me digan la verdad, por más cruda que sea, porque ayer, en el transcurso de la noche, me dieron tres versiones diferentes, sobre primero que habían agarrado a cuatro personas, que dos eran policías del Gran Buenos Aires, después cuando hablé con la fiscal me dijeron, no, no hay ningún sospechoso. Después, más tarde, cuando yo estaba, me descompuse más tarde, estaba en el hospital, se acerca un personal de policía y me dice al oído, ya los agarramos, pero hoy no es lo que escucho en los medios. O sea, usted no quiere que encuentren a un perejil para cerrar esta causa. Exacto. Entiendo. Las personas que cometieron el delito eran personas profesionales. Delincuentes profesionales, sí, un grupo comando que asaltó esa carbonería, sí, sí. Exacto, porque estaban fuertemente armados, con armas de guerra, eso es lo que me dijo la fiscal. Estaban encapuchados con guantes. Claro. Sabían perfectamente lo que hacían, se habían preparado para hacer lo que hacían. Sí, perfectamente. Y bueno, ni bien llegaron, porque mi hijo fue uno de, con la compañera, fue uno de los primeros que llegaron. Y ni bien llegaron al lugar, igual estaba, era una oscuridad tremenda, porque yo ya le digo, me apersoné en el lugar. Claro. Usted escuchó, usted escuchó, Pablo, los audios que pasábamos recién. Hay una mujer, está la voz de una mujer verdaderamente desesperada. ¿Era la compañera de él? La compañera. Es la compañera de él que lo ayuda, o sea, cuando él está herido, porque él dice que se queja, entonces la chica ve que está herido y con otro compañero lo alzan al patrullero porque quedaba muy lento del hospital, el lugar. Claro. Entonces lo llevan ellos en el patrullero, a mi hijo. Mi hijo llega vivo al hospital, pero bueno, después no resistió. Tenía una herida de bala en el costado, en el abdomen, en el abdomen, en el tórax, fue la herida. Le traspasó. ¿Estaba con chaleco? ¿Estaba con chaleco antibalas? Él tenía chalecos, sí, sí. Él tenía chalecos, él utilizaba todos los recursos necesarios para trabajar, sí, sí. Siempre yo no se lo tenía en cuenta y él lo hacía. Paula, a ver, corríjame si me equivoco, pero estoy frente a la madre de un policía, frente a una madre que no porque sea la madre considera que su hijo policía es un héroe que dio la vida por nosotros, por eso usted está entera, por eso le está exigiendo al ministro de seguridad, a la justicia, que en honor a la vida que dio su hijo en puto, se haga justicia. Digamos que lo menos que pueden hacer en el homenaje al policía que fue su hijo caído, asesinado por estos delincuentes, es que hagan justicia. Es que hagan justicia, primero que investiguen a fondo, no importa quién sea, porque hay recursos para investigar y para llegar a la verdad, si así lo quieren. Y después quiero justicia real, no quiero ni perejiles ni quiero que me envuelvan con discurso ni filosofía, quiero la verdad y que vayan contra esas personas, esos delincuentes, que eran profesionales, no eran cualquier delincuentes. Paula, finalmente, se tenían uno al otro, ¿y usted ahora qué? Se le fue su héroe. ¿Y ahora qué? Yo me pregunto lo mismo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? A luchar por la justicia nada más. Y sé que él murió haciendo lo que quería. Eso le queda de consuelo, eso le queda de consuelo. Eso me queda de consuelo, porque el corazón se me desarme. Dio la vida por lo que él quería. Exacto, sí, sí. Paula, le mando un beso enorme. Gracias. Es muy poquito. Y mi condolencia también para el otro chico asesinado, el empleado de la carbonería. El empleado de la carbonería, exactamente. Para su familia, ¿no? Bien. Así que, condolencias. Bueno, muchas gracias. Le mando un beso muy grande. Gracias. Paula Cantero, la mamá de Osvaldo Cantero. El policía de 25 años, asesinado en Zárate, cuando acudió al llamado del 911 ante un asalto comando a una carbonería. Así es, Pablo. Pero en las noticias de un primer momento se decía que había dos detenidos, pero viste que Paula recién decía, bueno, me dijeron una versión, otra. Así que ahí estamos tratando de averiguar, concretamente, a esta hora, cinco y media, cuántas personas detenidas hay por este tremendo hecho. Bueno, a Paula le mandamos todo el cariño desde aquí, porque la verdad su testimonio es muy importante, porque ella es una mamá pidiendo justicia, ¿no? Ante un tremendo hecho que ha sucedido ayer, a las 20. Me dejó impactado como ese joven de 25 años ya tenía su vida y su muerte como una posibilidad. Quiero que me hagan todos los honores si alguna vez pierdo la vida. Una vocación. Lo mínimo que pueden hacer es eso, ¿no? Por él. Y por todos los policías que dan, algunos con más vocación, otros con menos vocación, muy buenos policías, policías que deshonran la profesión. Pero por los buenos policías, por aquellos que por dos mangos nos cuidan, son maltratados, han sido llenados por el prejuicio ideológico, son insultados o en una cancha de fútbol o en cualquier lugar, la yuta, ¿no? Ser policía en esta sociedad, en la Argentina en particular, donde se han destruido los valores, donde tenemos todo cambiado. En otros lugares del mundo ser policía, como antaño, el policía de la esquina, era una figura respetadísima, como el maestro, como el médico, como el doctor, como el cura, el policía. O sea, hoy los chicos salen a la calle a dar la vida por dos mangos y muy pocas veces reciben un reconocimiento. Carla Ricciotti, cambiamos de tema, otro hecho, en este caso un accidente, un derrumbe.